La vida es un proceso de millones de contrastes y cosas de las que por momentos quiero olvidarme Deambuló por gallegones donde el diablo es visible, transformado en bazico haciendo un mal indescriptible Los golpes de la vida fueron los que me cambiaron y las notas musicales que mi vida transformaron Aprendía en el barrio lo que no aprendía en la escuela, sobrevivir en medio de un mundo lleno de fieras Experiencia enriquecida me formó como persona, en crónicas urbanas redactor de muchas zonas Momentos en la vida sustanciales importantes, un vago borracho en sinfonías nocturnales Elixir callejero, la poesía interminable, el frío del asfalto hace que sus calles hablen Hace que sus calles hablen Orgulloso de quien soy, la experiencia es mi maestra, Salón ha sido el centro de esta urbe gigantesca Donde las matemáticas se aprenden con monedas, lograr sobrevivir la batería más extensa Orgulloso de quien soy, la experiencia es mi maestra, Salón ha sido el centro de esta urbe gigantesca Donde las matemáticas se aprenden con monedas, lograr sobrevivir la batería más extensa De tiempo ya di sabe que no te deja dormir, leyenda de la novena con un duro subsistir Andando entre el asfalto, entre los guetos, barrios bajos, disfrándome del humo fue mi grasoso trabajo Mafiosos con rameras por mi lado caminaban, mientras que los del turmo por su parte ellos cobraban ¿Acaso fue un delito obtener lo que buscaba? Portaba la sustancia que sus ganas aplastaban Ahora me dedico a otra clase de negocios, pasando por el esfuerzo de sacarle gusto al ocio De la farra de la fuma tal vez yo sea un vicioso, la hierba con la cebada me ponen como agisoso Pero fresco, no se asusten, que no comete el pecado, represento las calles del centro con mis hermanos Pertenezco a la guarida de los bosques de allá arriba, desde el 79 yo fui mi única pandilla No es culpa de todo copas que fumemos en su esquina, Almeiro con Smith y Ángel, que mi Dios me los bendiga ¡Ortulloso de quien soy! La experiencia es mi maestra, Salón ha sido el centro de esta urbe gigantesca Donde las matemáticas se aprenden con monedas, lograr sobrevivir la batería más extensa ¡Ortulloso de quien soy! La experiencia es mi maestra, Salón ha sido el centro de esta urbe gigantesca Donde las matemáticas se aprenden con monedas, lograr sobrevivir la batería más extensa Lo importante no es saber que quieres ser para crecer, sino como mantener el espíritu de vencer Para no desfallecer y así poder entender Que a la vida no se viene solo a dormir y comer Aunque no soy el sujeto indicado para el tema Pues yo no tengo novia pero me quiere la suegra Con amigos por montones cuando me infiltro en las fiestas Me devuelvo a pie pues pal pasaje no me prestan Y tal vez suene irónica mi cruda realidad A pesar de que estudia los buses me subo a rapear Y no es por alarguear sino por necesidad Si tuviera un buen empleo dejaría de fastidiar Aunque no le ve el problema yo no le hago el mal a nadie No me satisface mostrar mi navaja a nadie Cada quien viva lo suyo total poco me importa Si no me veo en líos por mi parte todo copas De todos los que distingo en ninguno yo confío Tampoco en el espejo ni siquiera el vidrio es mío La experiencia me ha enseñado a ser un vago sencillo Y a vivir solamente con lo que hay en mis bolsillos Respeto a los bandidos no es fácil ser forajido También a las prostitutas por ser amigas del frío Respeto la competencia por ser mis mayores críticos Lo mismo a los que son esclavos de sus propios vicios Respeto a mis vecinos, mis amigos, mis dos hijos Las mujeres, los raperos por escuchar lo que escribo Respeto al de abajo por los placeres prohibidos Y adoro al de arriba por dejarme seguir vivo Estas son nuestras experiencias Simplemente lo que se ve aquí en la calle Somos albeiros, albeiros y albeños Y albeños, albeños Y albeños, albeños Y 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 albeños